El diagnóstico rápido de curso o QCD es una estrategia que le permite a un profesor identificar cómo los estudiantes están percibiendo el proceso de enseñanza y aprendizaje en una determinada asignatura o materia. Yo tengo eso dentro de mi programa, digamos semestral, yo aplico QCD usualmente como a los dos meses, haber entrado, mes y medio, dos meses, y digamos que es como un adelanto de lo que creo yo que puede ser o lo que pase al final, pero yo prefiero que sea en la mitad del semestre porque así yo me preparo mucho mejor, exactamente veo y digamos que lo puedo percibir mediante el resultado del QCD, que es lo que exactamente estoy yo queriendo ver, es decir, cómo está el grupo y qué es lo que ellos quieren demandar. La aplicación de la estrategia consiste básicamente en identificar la percepción de los estudiantes en cuanto a su nivel de satisfacción, identificar cómo los estudiantes están percibiendo el trabajo de los objetivos de aprendizaje que se plantean en el curso y posteriormente identificar las fortalezas y debilidades de la clase en general. La estrategia tiene dos grandes momentos, el primero de ellos consiste en la resolución de unos ítems de manera individual por parte de los estudiantes y la segunda se les pide a los estudiantes en que se reúnan en pequeños grupos para que socialicen ideas o comentarios sobre determinados aspectos de la clase. En reuniones entre profesores, así sea tomándonos un café y de pronto surgen esas inquietudes de que qué pasa, es que el grupo este yo no sé qué es lo que me pasa con este grupo, es decir, eso son siempre como las conversaciones nuestras, que a este grupo le pasa algo, que no siento que esto suceda. Yo siempre les digo a ellos, mira, tienes estas herramientas, yo creo que esto puede ser una buena posibilidad de que tú te enteres de que pueda estar pasando sin que ellos te lo digan y te lo manifiestan, que seguramente no lo van a decir, así como abiertamente. Muy pocos se atreven a hacerlo. Entonces sí, a mí me parece que vale la pena que lo implementen. Esta información se consolida en un informe que es enviado al profesor. Una vez él lo recibe, se acuerda a una cita o reunión de retroalimentación con la intención de profundizar la reflexión a partir de los aspectos más relevantes del informe. El servicio se solicita por vía electrónica contactando a Katina Camargo